Este 12 de abril seguro será un día diferente y depende de nosotras y nosotros que así lo sea. Durante esta cuarentena yo estoy haciendo de mi parte, quedándome en casa. Muchas cosas en mi vida ahora han cambiado. No he podido jugar con mis amigas y amigos. Tampoco puedo ir al colegio. Por eso solo te pido que me tengas un poco de paciencia y me escuches cuando necesito hablar contigo. Otros días me puedo sentir confundido o triste. Seguro ahora estoy más traviesa. Pero lo importante en este tiempo es que tú me entiendas y me cuides. El 12 de abril celebremos con ellas y ellos brindándoles nuestro tiempo, teniéndoles paciencia, amándolos y protegiéndolos de todo tipo de violencia. Es responsabilidad de los adultos que niñas y niños estén bien durante la cuarentena. Es un mensaje de Plan Internacional. Gracias. Gracias. Gracias.